¿Titi, estás lista para el cuento de hoy? ¿Sí? El cuento de hoy se llama... Los tres cerditos. Los tres cerditos, ¿ok? Había una vez tres cerditos que vivían con su mamá, pero ellos querían construir su propia casa para mudarse, ¿ok? Entonces, el primer hermanito cerdito construyó su casa de... la construyó de paja. Pero de repente, había un lobo muy malo, muy malo, muy malo, ¿verdad? Y se acercó a la casa del cerdito y dijo... Todavía, todavía. Le dijo, cerdito, ábreme la puerta, que tengo hambre y quiero comerte. Y el cerdito dijo, no, no, no te voy a abrir la puerta, tú eres un lobo muy malo, muy feroz. Y dijo el lobo, soplaré... ¡Soparé y esta casa es un pared! Y empezó... A soplar. Sopló muy duro. ¿Y qué pasó? Derrumbó. Se derrumbó la casa. Él no era de ladrillos. No era de ladrillos. Y el cerdito se fue a donde el segundo hermano corriendo. Corriendo. Y se fue a la casa del hermano que hizo la casa de madera. De madera. Y dijo, aquí voy a estar a salvo. Es más fuerte, voy a estar a salvo y el lobo no me va a encontrar. Y el lobo se fue detrás de él. Y encontró al otro hermanito también. Y le dijo, ábreme la puerta, acá tengo hambre y me lo voy a comer a los dos. Y los cerditos dijeron, no, 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 esta casa es muy fuerte, de aquí nadie va a entrar. Y el lobo que dijo, soplaré y soplaré y esta casa derrumbaré. Y el lobo la derribó. Y los dos hermanitos se fueron rápido, como corriendo, rapidito, rapidito, rapidito. Se fueron a la casa del tercer hermano que le había hecho la casa de... De madera. No, de ladrillos. De ladrillos. La había hecho de ladrillos. Este era más fuerte. Muy fuerte. Y el lobo llegó detrás de él y le dijo, no importa que esta casa sea diferente. Yo la voy a derribar también y me los voy a comer a los tres. Y los tres cerditos muy seguros dijo, esta casa sí no la van a derrumbar. ¿Y qué dijo el lobo? Soplaré y soplaré y la casa derrumbaré. Y empezó... Y el lobo... Y el lobo se quedó sin aire. Y no la derrumbó. Y entonces fue cuando aprovecharon los cerditos y llamaron a la policía y dijeron, policía, 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 hay un lobo feroz. Mamá, ¿qué ni a la policía? La policía, acuérdate que la policía es la que están cuidando que no podemos salir de la casa por la cuarentena. Nadie puede salir de la casa. No, la policía era de los tres cerditos. Ah, la policía era de los tres cerditos. Eran unos perros muy feroces. Entonces, como la policía eran perros, llegó... No, pero los perros eran amables. Sí, eran amables. Pero eran malos con los que no hacían caso. Y llamaron a los perros policía como Chase. Como Chase. Y se llevaron al lobo feroz al calabozo. A la cárcel. A la cárcel. Porque quería comerse a los cerditos y porque también estaba incumpliendo la cuarentena. Y colorín colorado. Este es el calabozo.